¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! Llegó la hora de analizar a la División Norte de la Conferencia Nacional. Rivales de nuestros Fallen Niners en las semanas 1, 3, 8 y 12 en la temporada 2021 de la NFL. Los Leones, los Empacadores, los Osos y los Vikingos. Cuatro rivales que presentan mejoras o al menos cambios importantes y que aquí intentaremos revisar para tener un panorama más amplio de qué es lo que nos encontraremos en cada uno de estos equipos. Así que nuevamente, síganme en este viaje. La semana pasada analizamos a la división más importante para nuestros 49s, la Oeste de la Conferencia Nacional. Y como se lo sugerí en el podcast del pasado lunes, chequen ese video. Está en la galería de Canal 49. Y de verdad que ese primer episodio, aunado a este y los que vienen, nos ayudará muchísimo a poder tener un pronóstico sobre las aspiraciones de los Niners en esta temporada. Así que vayan a verlo y regresan para continuar con el análisis de esta División Norte. Si ya lo vieron, continúen conmigo aquí en Canal 49. Detroit Lions Una vez más, los Leones terminaron en el sótano de la División en 2020, con un récord de 5 ganados, 11 perdidos y los cambios no se hicieron esperar. En noviembre del 2020, después de casi 3 temporadas como head coach, Matt Patricia fue despedido y junto con él, su gerente general, Bob Quinn. Además, recientemente el 18 de marzo, los Leones dejaron ir a Matthew Stafford en un trade con Los Ángeles Rams, donde obtuvieron a Jared Goff, dos primeras rondas y una tercera a cambio de quien fuera su mariscal de campo desde 2009. Así que con este antecedente, veamos quiénes son los Leones de Detroit en 2021. Ofensiva Veinteava general, la 10 por aire y la penúltima por tierra. Una ofensiva que produjo 23.6 puntos por juego y que se quedó realmente lejos de ser siquiera una ofensiva promedio. Matthew Stafford tuvo una buena temporada, a pesar de todo, con más de 4 mil yardas, pero solo 26 touchdowns y 10 intercepciones. Y es que sin ningún tipo de arma que lo ayudara y una pésima línea ofensiva que no fue capaz de ayudar el ataque terrestre y que permitió 38 capturas de mariscal, para Stafford y compañía los resultados no podían ser diferentes. Este año, Victor Bolden como receptor y de Andrew Swift como corredor serán las armas más importantes del equipo y habrá que ver si Jared Goff puede hacer mejor las cosas aquí o será el final de su carrera en una ofensiva que tiene aún muchísimas carencias. Defensiva Por si el desastre que fue la ofensiva de los Leones en 2020 no fuera suficiente, déjenme hablarles de la defensiva. Una unidad que terminó como la peor de la temporada pasada, la 28ava contra el pase y la penúltima contra la corrida. Y ese aspecto fue lo que dio fin a Patricia como head coach. Después de ser el coordinador defensivo de los campeones patriotas, se esperaba que Detroit fuera de las mejores unidades defensivas, pero fue un rotundo fracaso. Hablar de hombres importantes a la defensiva es complicado. Si acaso Jeff Okuda, su esquinero de primera ronda el año pasado, Trey Flowers, su ala defensiva y su linebacker Anthony Pittman, den lo más rescatable de la defensiva de Detroit. Una defensa que tendrá que caminar cuesta arriba en este 2021. Equipos especiales De lo poco único rescatable de Detroit se encuentran sus equipos especiales que terminaron como la tercera mejor unidad en 2020. Su pateador de despeje novato, Jack Fox, fue tercero de la NFL promediando 49.1 yardas por patada. Y con un promedio neto de 44.8, terminó como segundo de la liga. Además, ambos récords de la franquicia. Por otra parte, Jamal Agno, su regresador de patadas, fue segundo de toda la NFL en patadas de despeje promediando 12.7 yardas. Y en regresos de kickoff, promedió 28 yardas. Esto lo puso como cuarto de toda la NFL. Además, desde 2017, ha regresado 5 patadas a las diagonales, que lo pone como el mejor en ese rubro desde ese año. Sus unidades de patada de despeje solo permitieron 5.5 yardas en promedio y fueron la tercera mejor de la liga. Y por último, Matt Prater, su pateador de goles de campo, superó al histórico Sebastian Janikowski al conectar su 59.5 gol de campo de más de 50 yardas en 2020. En resumen, la única unidad que realmente jugó a algo la temporada pasada para los Leones. Coacheo La llegada de su nuevo head coach, Dan Campbell, intentará darle un giro y frescura al equipo. 22 años de experiencia entre coach y jugador son esperanzadores para los Lions. Campbell estuvo trabajando con Sean Payton en Nuevo Orleans y algo ahora aprendido en los Saints. Además, la adición de Anthony Lynn, el ex-head coach de los Chargers como coordinador ofensivo, hace pensar que Goff podría resurgir su carrera en Detroit. Otro que llega de los Saints es Aaron Glynn, un ex-back defensivo de los Jets y ex-pro bowler. Viene de ser entrenador de backs defensivos en Nuevo Orleans y ahora tiene su oportunidad como coordinador defensivo. En general, todo un cuerpo de entrenadores de renovado y que intentará empezar a reconstruir a un equipo muy desarmado. Adiciones Jared Goff es obviamente la adición para Detroit. El ex-coreback de los Rams es la apuesta para esta renovación en Detroit, al menos por el momento. Pero además de Goff, llega el receptor Tyrell Williams de los Riders. También llega Brashad Perryman de los Jets para intentar ponerle armas a Goff. Darren Fels a la cerrada de los Tejanos y el corredor Jamal Williams. A la defensa les llega el liniero defensivo Michael Brokers de los Rams, el esquinero Quinton Dunbar de los Seahawks, el Edge Charles Harris de los Falcons y el esquinero Alex Brown de los Chiefs, como lo más destacable para reforzar sus líneas. Pérdidas Matthew Stafford es la pérdida más sonada de los Leones, pero a él se unen el esquinero Desmond Trufan, los receptores Marvin Jones y Mohamed Sanu, el safety Doolon Harmon y sus baluartes de equipos especiales, Jamal Agnew, quien ahora estará con los Jaguars, y Matt Prater, quien ahora estará con Arizona. Draft Una clase muy atlética para los Leones con 7 selecciones. De entrada se hicieron del mejor liniero ofensivo en el draft con el producto de los Patos de Oregon, Penny Seawall, y de quien en su momento hablamos en el canal. Luego el tackle defensivo Levi Owensurike de Washington. De North Carolina State, el tackle defensivo Aline McNeil. También se hicieron de uno de mis esquineros favoritos en el draft. Y Feato Melifongu de Syracuse. El receptor Amon Ra St. Brown de Saunders, California. El linebacker Derrick Barnes proveniente de Purdue. Y por último el corredor Jermar Jefferson de la estatal de Oregon. Una clase muy defensiva con hombres realmente rápidos y atléticos, cubriendo sus principales necesidades que son a la defensa. Un corredor y un receptor para intentar ayudar a Goff y al pésimo ataque terrestre de los Leones de Detroit. Conclusión Los Leones están nuevamente en franca reconstrucción. El cambio de mariscal de campo y de staff de coacheo es empezar de cero para Detroit. Adquirieron algunas piezas importantes en agencia libre y la adición de defensiva en el draft y de Penny Seawall para cuidar a Goff fueron excelentes movimientos. Sin embargo, dejar ir a sus mejores hombres en equipos especiales en 2020 y no traer más línea ofensiva. Y sobre todo no traer un corredor en una ronda más alta en el draft o en agencia libre les pesará. La ofensiva no será mejor que el año pasado y la defensiva apenas mejorará un poco. Para los 49 enfrentar a los Leones en la semana 1 debe ser una victoria asegurada. Green Bay Packers Aaron Rodgers no hay más. Ese es el punto medular para poder hablar de las aspiraciones de los Packers en 2021. Si Rodgers accede a jugar con Green Bay, será el mismo equipo competitivo de los recientes años. Pero si Rodgers decide abandonar a los Packers, la historia podría ser muy diferente para los cabezas de queso. Ofensiva Una ofensiva top 5 en 2020. Con Rodgers al mando fueron la novena mejor por aire y la octava por tierra. Matt Lafleur logró mantener al 12 concentrado y en su mejor nivel a pesar de traerle competencia con Jordan Love. En lugar de traerle armas para mejorar su ataque. Aaron Jones fue el cuarto mejor corredor de los Packs con 1.104 yardas. Y de Bante Adams el quinto mejor receptor con 1.374 yardas. La ofensiva de Green Bay fue muy productiva durante la temporada. A excepción del campeonato de la nacional donde sucumbieron con los bucaneros de Tampa Bay. Donde todo lo hicieron mal, empezando por Aaron Rodgers. Este año el ataque de Green Bay con jugadores como Alan Lazard, Marqués Valdés Scatling, Devin Funches y de Bante Adams luce muy talentoso. Pero sin Aaron Rodgers no sería lo mismo. Pues Jordan Love de segundo año está a años luz del actual MVP de la NFL. Defensiva Una defensa que terminó como la novena mejor de la NFL. La séptima mejor contra el pase y la treceava contra la carrera. Permitieron 23.1 puntos por partido y Zadarius Smith se destapó con 12.5 capturas en 2020. En general, una defensiva rápida y oportunista. Sin muchos nombres, lograron ser de las mejores unidades en toda la NFL. Esta unidad podría mantener a flote la temporada para los Packers. Porque definitivamente sin Rodgers pasarán más tiempo en el campo. Nada más que decir, la defensiva de los cabezas de queso es de lo mejor de la liga. Equipos especiales Después de terminar rankeada como la 29a unidad de equipos especiales, el despido de Sean Manenga era inminente. Patadas bloqueadas, fumbles y regresos de patada de más de 70 yardas en contra fueron suficientes para decirle adiós. Y ahora toma su lugar Maurice Rayton, quien era asistente. Al parecer intentará elevar el nivel de la unidad y eliminar tantos errores. Pues según Lafleur, el mal desempeño de la unidad les costó juegos, incluso el campeonato de la NFC. ¿Será? Coacheo Matt Lafleur es apenas el quinceavo head coach del equipo. Y desde 2019 está intentando llevar a los Packers al juego grande. Pero se ha quedado en la antesala en un par de ocasiones. Este año es crucial para él, pues de no tener a Rodgers en los controles, podríamos estar viendo si tiene lo necesario o dependía completamente del MVP. Casi todo el staff llegó con él y sin cambios sustanciosos, para este 2021 el equipo aspira a tener al menos los mismos resultados de la campaña pasada. Adiciones Blake Bortles, el ex coreback suplente de los Rams y alguna vez titular de los Jaguars, es la única adición de Green Bay vía agencia libre en este 2021. La razón, problemas financieros en la organización. Pérdidas Su centro Corey Lindsey partió a los Chargers, su guardia derecho Lane Taylor a los Texans, el esquinero Perry Nickerson a los Vikings, el corredor Jamal Williams a los Lions y el safety Raven Green a los Buccaneers. No son muchas bajas, pero muy importantes sobre todo en la línea ofensiva. Draft Con nueve selecciones intentaron cubrir necesidades que les generó la agencia libre. En la segunda ronda se hicieron del centro de Ohio State, Josh Mayers. En la cuarta ronda el liniero ofensivo, Roy Newman de Mississippi. Y en la sexta ronda el guardia tackle, Colvin Leinen de Wisconsin. Pero además sorprendieron, yendo nuevamente por un defensivo en la primera ronda, en lugar de buscar armas para su ofensiva. Y esta es la novena de 10 veces que han hecho esto. El único ofensivo que han drafteado en las últimas 10 selecciones de primera ronda se llama Jordan Love. Ahora entenderán por qué Rogers está harto. Sin embargo, Eric Strokes es un esquinero que será de impacto inmediato para Green Bay. Además, reclutaron un receptor, un tackle defensivo, un esquinero más, un linebacker y un corredor. Cinco defensivos y cuatro ofensivos que buscarán ayudar a los packs en este 2021. Conclusión Los packers pueden presentar dos caras. E insisto, dependerá en gran parte de la estancia de Aaron Rogers. Contar con él les asegura seguir peleando por un boleto al Super Bowl. No contar con él les significa perder a su hombre más importante y poner todo en manos del joven de segundo año, Jordan Love. La Fleur y compañía tienen un gran reto en las manos. ¿Renovarse o morir en el intento? Y es que las más recientes declaraciones del MVP de la NFL dan muy pocas esperanzas de que regrese al estado de Wisconsin. Los actuales campeones de la División Norte y subcampeones de la Conferencia Nacional enfrentan la disyuntiva más grande desde que precisamente Rogers tomara el lugar del legendario Brett Favre. Y la pregunta es, ¿será Jordan Love el nuevo coreback franquicia de los packs? El primer encuentro en casa para San Francisco será domingo por la noche y será recibiendo a los cabezas de queso. Sin Rogers podría ser una victoria casi segura para los Niners. Con él en el campo siempre puede pasar cualquier cosa. Chicago Bears El proyecto fallido llamado Mitchell Trubinsky terminó 2020 con un récord tablas de 8 y 8 para los Osos y han decidido ir en otra dirección. Ahora con el talentoso y eclipsante novato Justin Fields, Chicago buscará pelear por regresar a los primeros lugares. Pero vayamos a ver que nos presentan los Bears para este 2021. Ofensiva Terminar como la 26 seaba ofensiva general, la 22 por pase y la 25 por tierra fue suficiente y Trubinsky se fue de Chicago a Búfalo. Ahora la tripleta formada por el novato Justin Fields, el alguna vez ganador del Super Bowl Nick Foles y el veterano Andy Dalton pelearán por el puesto titular en 2021. El promedio de puntos de los Osos fue de 23.3 y aunque no fue malo necesitan mejorar en todas sus áreas. Los Osos necesitan que quien sea su coreback logre más de 2.000 yardas, 16 touchdowns y 8 intercepciones que tuvo Trubinsky. Y claro, reducir las 18 capturas que permitieron. David Montgomery fue su caballito de batalla y con sus 1.070 yardas fue el quinto mejor corredor de la NFL. Allen Robinson tuvo 1.250 yardas por la vía aérea pero necesita incrementar sus 6 touchdowns de 2020. Esta unidad está a un buen mariscal de campo de sorprender a propios y extraños. Veremos si es que Fields es la respuesta. Defensiva En 2020 fueron la onceava general, la 12 contra el pase y la 15 contra la corrida. Ahora con jugadores como Desmond Trofan, Sean Gibson Jr., Angelo Blackson, Robert Quinn, Khalil Mack y su hermano menor Ladarius Mack, la unidad debe mejorar sustancialmente. El objetivo para la V de los Bears es ser top 10 en 2021 y así poder pelear en su división. Equipos especiales Los equipos especiales de los Bears han sido de lo peor de la liga en los últimos años y el puesto 28 en 2020 lo dice todo. En 2019 habían sido el 23 y cayeron varios lugares la última temporada. Encima perdieron a Cordell Peterson y Sherrick McManus para este 2021. Así que Chris Tabor, el coach de la unidad, tiene mucho trabajo por delante. Coacheo Nat Nagy entra en su cuarta temporada como head coach de la organización y los resultados tienen que darse ya, si es que al menos busca terminar ese 2021 con trabajo. Bill Lazor, el coordinador ofensivo, tendrá mucho trabajo al lado de John DeFilippo para desarrollar a Justin Fields. Del lado defensivo, el debutante Sean Desai tiene nada más y nada menos la responsabilidad de reemplazar a Chuck Pagano como coordinador defensivo. Así que la combinación de juventud y experiencia es la apuesta en el staff de coacheo de los Chicago Bears. Adiciones La llegada de jugadores como Desmond Trofan, Marquise Goodwin, Andy Dalton, Damien Williams, Jeremiah Otauchu y Austin Calitro deberán ayudar al equipo a mejorar en ambos lados del balón, reforzar al perímetro y el cuerpo de corredores fueron buenos movimientos para los Bears en esta agencia libre. Pérdidas Kyle Fuller, Corradel Peterson, Eddie Pinedo y The Under Carter son las pocas bajas sensibles que sufrió el equipo. Draft Siete picks para los Bears, pero sin duda la más llamativa es la de Justin Fields. Los osos se hicieron de un coreback que por fin emociona a su afición y aunque podría no iniciar en la semana uno para no cometer el error de Trubinsky y Glennon, Fields en cualquier momento podría tomar los controles de la ofensiva en la Ciudad de los Vientos. Pero además, las primeras cinco rondas junto con Fields fueron jugadores ofensivos. Kevin Jenkins de Oklahoma, Larry Borom de Missouri, el corredor Khalil Elbert de Virginia Tech, el receptor Das Newsom de Carolina del Norte, armas para Fields en el futuro y solo dos defensivos en las últimas rondas, el esquinero Thomas Graham de Oregon y el tackle defensivo, Philistonga de BYU, un draft volcado a mejorar la ofensiva, pues entienden que es su prioridad en este momento. Conclusión Los osos son un equipo que está ahí, siempre está ahí, pero últimamente no pasa nada. Siempre se quedan a un lado y no solo por los Packers, porque si no es Green Bay es Minnesota, pero les ha faltado dar ese paso en los últimos años. Así que si los Packers caen este año, Chicago podría levantar por fin la mano para pelear la división con Minnesota. Un puesto de comodines para ellos sería un triunfo en este 2021 y ganar la división un sueño. De la mano de Matt Nagy y con su flamante primera selección de Ohio State, Los osos será un encuentro complicado para San Francisco en la semana 8, donde tal vez podríamos ya estar viendo a Justin Fields en los controles. Sin embargo, creo que San Francisco tiene todo para ganar aún de visita, pues lo de los osos tardará un poco más de ocho semanas para ver resultados. Minnesota Vikings Los vikingos son un equipo que ha mostrado destellos de buen funcionamiento en temporadas pasadas, en donde incluso han aparecido en playoffs. Pero 2020 no fue el caso, al menos en el inicio y el final de la misma, pues empezar 1-5 y terminar 1-3 los dejó con un 7-9, que los eliminó de playoffs y los dejó en tercer lugar de su división. Y aunque el problema no fue la ofensiva, la defensiva nunca existió para los vikingos. Pero revisemos y observemos cómo vienen los vikingos para esta nueva campaña. Ofensiva Un ataque poderoso el de los vikingos en 2020, pues fueron la cuarta mejor ofensiva de la NFL. Aunque fueron de media tabla por aire, terminaron como la quinta mejor corriendo el balón, promediando 27 puntos por encuentro. El corredor Dalvin Cook fue el segundo mejor de la liga, apenas detrás de Derrick Henry de los Titans, con 1,557 yardas totales. Y el receptor Justin Jefferson terminó cuarto de la clasificación con 1,400 yardas. Kirk Cousins tuvo una campaña de 4,265 yardas, con 35 touchdowns y 13 intercepciones, pero fue capturado 39 veces. La ofensiva de los vikingos será muy peligrosa esta temporada y para nada será fácil intentarlos detener. Defensiva El profundo Harrison Smith terminó cuarto en cuanto a robos de balón con 5 intercepciones empatando a Juan Redix de Seattle. El problema es que terminaron como la 27ª defensa general, la 25 contra el pase y la 26 contra la corrida. Una defensa realmente mala, que le costó una temporada perdedora a los vikings. Este año los vikingos han reforzado la unidad en busca de mejorar sustancialmente y volverse un equipo más equilibrado en ambos lados del balón. Equipos especiales Una unidad mala que terminó en el lugar 21 de toda la NFL. Los vikingos fueron últimos en porcentaje de goles de campo con el 68.2% de efectividad y un porcentaje de regresos de despeje de 4.3 yardas solamente. Además, la unidad permitió un regreso de kickoff para touchdown, un par de despejes bloqueados y recibieron 11 castigos. Y por eso, Marwan Malov se ha ido y en su lugar quedó Ryan Ficken, quien durante 14 años ha sido asistente de equipos especiales en el equipo. Con este movimiento, los vikingos esperan mejorar mucho esta tan mediocre unidad. Coacheo Mike Zimmer es el coach de los vikingos desde hace ocho temporadas y los ha hecho ganar la división en dos ocasiones y los ha metido a playoffs en tres. Zimmer es un buen coach que necesita acomodar sus piezas para que el equipo pueda caminar. Para eso, ahora ha nombrado a Clint Kubiak como coordinador ofensivo después de estar dos años trabajando con Kirk Cousins como coach de corevance. Y Andre Peterson, que junto a Zimmer será entrenador en jefe asistente y co-coordinador defensivo para ayudar a mejorar esta mediocre unidad defensiva. Y a Zimmer en general. Los vikingos tienen un buen staff, pero necesitarán más que eso en este 2021. Adiciones Patrick Peterson es una más que excelente adición al perímetro de Minnesota. Es Thomas Shaving Woods, proveniente de los vaqueros y junto al veterano Harrison Smith le dará una mejora sustancial a la secundaria de los Vikings. Por otro lado, la adición del centro Mason Cole de los Cardinals ayudará mucho a la línea ofensiva. Estas, entre otras adiciones, no hacen más que sumar a los vikingos para esta nueva temporada. Pérdidas El safety Anthony Harris se fue a las águilas, al igual que Eric Wilson. El esquinero Mike Hughes partió a los Chiefs, al igual que el esquinero Chris Jones, entre otros. Pero en general los vikingos no perdieron mucho más de lo que ganaron en este offseason. Draft Un nutrido y balanceado draft para los vikingos. Once selecciones, seis ofensivos y cinco defensivos. Christian Darishow, tackle de Virginia Tech. El quarterback, Kaelin Mood, de Texas A&M. El linebacker, Chas Shurrat, de North Carolina. El guardia, Wyatt Davis, de Ohio State. El ala defensiva, Patrick Jones, de Pittsburgh. El corredor, Kenan Wangu, de Ohio State. El back defensivo, Carmín Bayum, de California. El ala defensiva, Janarius Robinson, de Florida State. El receptor, Emory Smith-Marcet, de Iowa. El ala cerrada, Zach Davidson, de Central Missouri. Y el tackle defensivo, Jalen Thinman, de Pittsburgh. Así o más, los vikingos se armaron vía draft y es uno de los equipos que mejor lo hizo en este 2021. Conclusión. Los vikingos tienen un muy buen head coach. En Cousins, un mariscal de campo confiable. Cuentan con un excelente ataque en general, pero su defensiva fue su talón de Aquiles en 2020. Así que adiciones como la de Patrick Peterson, un co-coordinador defensivo, y el talento que tomaron vía draft, los hará pelear muy fuerte por la división. Si los vikingos logran mejorar su defensa y equipos especiales, podrían ver playoffs en 2022, sin lugar a dudas. El juego contra ellos en la semana 12 será en San Francisco, pero será un duelo muy duro, un juego de pronóstico reservado. Para mí los vikingos son el equipo que más mejoró en este offseason dentro de su división. La división norte de la Conferencia Nacional no es ningún flan, a excepción de los leones, y sin embargo tampoco los puedo hacer menos, porque subestimar a cualquier rival es uno de los peores errores que puede haber en la NFL y en general. Los encuentros contra estos rivales serán completamente diferentes. Yo vaticino al menos 3 de los 4 juegos muy apretados, y en el mejor escenario salir invictos de esta división. En el peor, tablas, 2 ganados y 2 perdidos, pero díganme ustedes, ¿cómo ven a estos rivales de los 49ers para este 2021? Los leo en la caja de comentarios. Y llegamos una vez más al final de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, e inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. Y les recuerdo el contenido de Canal 49, los días lunes el podcast, los días jueves el Canal 49, y los sábados la simulación. Este sábado les prometo que sí ya va a haber. Nos vemos en la siguiente, sígansela pasando muy bien, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡No! ¡Oh, no! ¡Sígansela pancre Anda! ¡Síganse! ¡Síganse! ¡Síganse!